Música Hay amores que se mueren antes Porque hay otros pasados en la mentira Música Hay amores que se mueren antes Porque hay otros pasados en la mentira Y no hay cambio el que yo siento por mi mujer Es arviente como estoy que yo vivo a mí Y no hay cambio el que yo siento por mi mujer Es arviente como estoy que yo vivo a mí Pero tú no me quieres ver Y eso te tormenta la vida Pero tú no me quieres ver Y eso te tormenta la vida Una voy a caer arriba Música Música Y esto es grande Y esto es grande La pureza de mi amor Que con gusto Partir la vida daría Y pienso negra que si tú me das tu amor Seguro que se me mejoraría la vida Y pienso negra que si tú me das tu amor Seguro que se me mejoraría la vida Y por eso en mi corazón Siempre estás llenando la vida Y por eso en mi corazón Siempre estás llenando la vida Música Oiga Riffi Música 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 Música